Los volcanes Kilauea y Mauna Loa han hecho una inesperada pausa eructiva, así lo informaron los científicos el 13 de diciembre en Hawái, Estados Unidos. De hecho, desde el 11 de diciembre, en las fisuras del Mauna Loa dejó de fluir la lava y los temblores volcánicos y terremotos disminuyeron en gran medida. Desde el viernes, el flujo de lava del volcán Kilauea también se detuvo. Sin embargo, hay otro flujo masivo que al parecer no se detendrá. Aún quedan focos de incandescencia cerca de los respiraderos de las fisuras y en los puntos por donde corrió la lava. Los vulcanólogos aseguraron que poco a poco los ríos de lava se enfriarán y quedarán completamente firmes. Además, dijeron que no hay indicios de que vuelva a ocurrir otra actividad eructiva porque el comportamiento del volcán en el pasado así lo ha demostrado. Sin embargo, aún se puede ver una pequeña cantidad de luz a través de un respiradero en el cono, por la incandescencia del material que aún queda alojado ahí. Las autoridades disminuyeron el nivel de alerta a un simple aviso y los científicos subrayaron que seguirán vigilando los volcanes en búsqueda de signos de nueva actividad. Los ríos de lava se detuvieron a escasos 2 kilómetros de una de las carreteras más importantes de la isla. Pero lo que no se detendrá será el flujo de miles de turistas que aún están llegando a la isla porque el gobierno aún promueve el turismo volcánico, a pesar de que el espectáculo de la naturaleza ya haya terminado. Comparte esta información para que más personas se enteren de lo que está pasando en nuestro planeta. Mi nombre es Ege, nos vemos más adelante con más información. Chau chau. Gracias. 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 Gracias.